El bloque de seguridad realizó una operación en el barrio La Pradera de Manda en donde se logró el decomiso de armas y un centenar de balas de uso militar. El allanamiento se dio la madrugada de este lunes 16 de septiembre. Realizamos un trabajo que por varios días estábamos siguiendo a estos grupos criminales bajo las cuales estaba en posesión de cinco fusiles M4, una mini UCI, que es una subametralladora, dos pistolas 9 milímetros, una gran cantidad de municiones, alrededor de 1.100 municiones, principalmente el 50% de esas municiones son calibre 5.56 para los fusiles, así como también el resto de 9 milímetros, que indudablemente serían para las pistolas y la subametralladora. En una vivienda que era usada como centro de acopio de armas, se capturó a una mujer y tres hombres. Logró la pensión de cuatro ciudadanos quienes se encontraban custodiando un centro de acopio de municiones y armamento. Además se encontró dos alimentadoras Glock, cuatro alimentadoras fusil M4, marihuana, pasta de base de cocaína, ocho teléfonos, dos computadoras y dos grameras. Estas evidencias entregadas a la Policía Nacional para la Judiciación pronto tendremos ya bien identificados justamente los antecedentes, así como también a qué grupo armado organizado pertenece. Esta operación se da en medio de una ola de violencia que registra el puerto Manavita. Durante el fin de semana se vivió una jornada sangrienta. Gracias por ver el video.